Muy buenas amigos cooles, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partidazo que jugó ayer el Barcelona contra la Real Sociedad en el Camp Nou en su debut liguero Todos los jugadores han rendido al máximo nivel pero sobre todo se vio una imagen de equipo que es lo que hacía falta en este Barcelona durante varios años Eso sí, hay que seguir trabajando y sobre todo corregir el tema de la concentración porque los goles que marcó ayer la Real Sociedad fueron claramente por falta de concentración Y ahora vamos con el tema principal de hoy Ayer nuestro capi Gerard Piqué ha confirmado lo que yo ya adelanté en este humilde canal que todos los capitanes van a rebajar el sueldo Y a esto tenemos que añadir la pedazo de oferta que puede recibir el Barcelona en breve por Martin Braithwaite de unos 40 o 50 millones de euros como mínimo de un club de la Premier League Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el Kun Agüero ya ha informado al Barcelona de su deseo de jugar con Messi en el Paris Saint Germain Y la misma fuente afirma que el Barcelona no ve mal la decisión del Kun de jugar en el PSG junto con Messi Y la misma fuente va a más Asegura que con la posible salida del Kun hacia el PSG más la venta de Braithwaite más la rebaja salarial de toda la plantilla el FC Barcelona ve más que posible cerrar el fichaje de Erling Braut Haaland para este mismo mes de agosto A mí primero me parece lógico y posible y segundo me parece algo extraordinario poder cerrar el fichaje de Haaland en este mismo mes de agosto porque este equipazo solamente le hace falta un killer de la talla del noruego Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo YOOOOOO ¡Gol!